Algo nuevo, la próxima semana, el día 20, una nueva canción, se llama El Jefe Un momento de muchas trabas que se han superado y estoy contenta de ver lo que hemos crecido ¿Qué te parece el look de Mami? Súper guapa La cantante colombiana anunció tras su actuación en los MTV, que va a publicar un nuevo tema que toda apunta a que está dirigido al ex central Internautas así será la nueva canción de Shakira, en medio de críticas a la artista se da a conocer El Jefe Se ha revelado la opinión de Piqué, quien se ha molestado por las bromas de sus amigos después de la presentación de Shakira A continuación, detallamos todo lo acontecido en este Día Internacional de Shakira Así es amigos, todo está programado Que se prepare Gerard Piqué porque Shakira todavía no ha terminado su ciclo de canciones de despecho Así lo anunció tras su actuación en los MTV, donde después de cantar contó a los medios que el 20 de septiembre publicará un nuevo tema Pero lo que más ha llamado la atención de este anuncio es el título que tendrá la canción El Jefe ¿Y por qué? Pues porque, la jefa, era el apodo que recibía la barranquillera por parte de la pandilla de amigos de Gerard Piqué ya que ésta nunca quiso salir con ellos y corría el rumor de que el exjugador debía pedirle permiso para ir de fiesta El Jefe, 20 de septiembre Voy a dar más detalles, tienes que esperar Ok, ok, ok La patrona, era otro de los apodos que le habían puesto los amigos del exfutbolista por lo que se espera que este nuevo tema vuelva a estar cargado de dardos para el que fue su pareja durante 10 años y quien comparte dos hijos, Milan y Sacha Shakira regresó para quedarse, así es amigos La artista colombiana anunció de manera oficial el lanzamiento de una nueva canción En esta ocasión se aventura en el género regional mexicano con la canción El Jefe en colaboración con la banda de este género, Fuerza Regida Sin embargo, esto también ha suscitado críticas ya que muchos seguidores esperaban una colaboración diferente Pero amigos, estas son cuestiones que dependen de la disquera Desde España, se está comentando sobre el buen momento de la cantante colombiana Aunque también le están recordando su compromiso con la justicia al mencionar que las autoridades han solicitado 8 años de privación de la libertad y una multa de 23 millones de dólares como sanción Es una manera de embestir a Shakira a través de un proceso que aún no está resuelto Muchos sugieren que detrás de todo esto está su expareja quien, entre otras cosas, reaccionó a la presentación de Shakira afirmando que está en un estado mental en el que nada lo afecta Así son las cosas La canción, El Jefe, ya está lista y las letras de Shakira podrían representar una nueva indirecta hacia Gerard Piqué Recuerda, que este es el muro de la fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión